¡Guten Morgen Liebe Kinder! En estas semanas vamos a preparar la segunda parte de nuestra canción Android. Vamos a revisar cómo leer la partitura. Tenemos entonces aquí la partitura de la segunda parte de la canción Android. Podemos ver que tenemos figuras rítmicas diferentes a la anterior. En esta parte se agregan las doble corcheas, es decir, vamos a tener que tocar y cantar sonidos más rápidos. Pueden ver en el primer compás también que tenemos un silencio de blanca y un silencio de negra. Eso quiere decir que antes de comenzar vamos a contar tres tiempos, no cuatro como la vez anterior. Si lo solfeamos, es decir, cantarlo afinadamente con el nombre de la nota, sonaría de esta manera. Un, dos, tres, la, si, do, 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 si, la, si. Un, dos, tres, sol, la, si, 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 la, sol, la. Pues bien, practicando esto se te hará mucho más fácil practicar luego en tu instrumento. Porque podrás ir leyendo la partitura y entendiendo qué ritmo y qué nota tienes que tocar. ¡Auf vieras en kinder! ¡Auf vieras en kinder! Gracias por ver el video.